De nueva cuenta, a madres de familia se manifiestan contra el director de la escuela primaria Amado Nervo de la Colonia Junta de los Ríos. Ahora acusan al director de correr al conserje y realizar conductas inapropiadas frente a los alumnos. La primaria federal Amado Nervo, ubicada en la Colonia Junta de los Ríos, da otra vez de qué hablar. Y es que el pasado 5 de febrero, seis estudiantes fueron acusados por el director de la institución académica por intento de robo en las aulas durante la noche. Los estudiantes fueron absueltos por las autoridades. Hoy madres de familia acusan al director de tener conductas inapropiadas frente a los alumnos. Un director en la primaria, en la primaria Amado Nervo, se suscita un problema muy fuerte entre el director y una maestra de cuarto, que hacen cosas que no deben de estar mirando los niños, malos ejemplos para la educación de los niños. Entonces traemos también una inconformidad de que corrió al intendente. El intendente tiene nueve años y nunca habíamos tenido, el director tiene cuatro meses y a raíz de que él llegó es cuando se han venido los problemas. Mientras se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, autoridades de los Servicios Educativos de Chihuahua atendieron la inconformidad para dar seguimiento y solución al caso. Juan Abel Valdés, ABC Noticias. La presidencia municipal de Chihuahua organizará la primera Olimpiada Étnica en nuestra ciudad. Esperan reunir en una convivencia deportiva y cultural a miles de indígenas tarumaras que viven en los asentamientos ubicados en la capital del Estado. Llegaremos a cabo la primera Olimpiada Municipal, Omagua, Uwaba, Ralimú, Reema, que es la primera Olimpiada Municipal de las comunidades étnicas aquí en el municipio, con todos los tres asentamientos tarumaras que estaremos divididamente identificados. La idea es que haya diferentes o tres rubros en los que enfoquemos esta primera Olimpiada Municipal. El primero de ellos es el área deportiva, donde estaremos promoviendo deportes autóctonos o que pertenecen a esta cultura. Además de ello, tendremos un aspecto cultural, donde estaremos haciendo concursos de platillos típicos, donde estaremos haciendo concursos del mejor pinole, entre algunas otras cuestiones más.